Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son las cosas que te hacen más atractivo, al punto de enviciar a una mujer? Si es algo en lo que piensas constantemente o te ha causado curiosidad, aquí te dejamos algunas cualidades resultados de varios estudios. En estos, se cuestionó a varias mujeres al respecto y déjanos decirte que sus respuestas van más allá del físico. Así que siéntate y toma nota de lo siguiente. 1. Inteligencia. Esto, lejos de ser una obviedad, ha permitido ahondar más en el tema. Pues no se trata de ser un erudito, el más conocedor de algún tema, o tener un grado académico súper elevado. La inteligencia va mucho más allá de ello. Es una facultad que engloba cualidades como la lógica, no para resolver problemas matemáticos, sino dilemas de la vida diaria. Se trata de la facilidad de adaptación al entorno, el saber cuándo guardar silencio, y hoy, más que nunca, se da importancia a la rama emocional, es decir, la capacidad que un individuo tiene para gestionar sus emociones. La autoestima es la forma en que uno se presenta al exterior. Es como proyectamos nuestros pequeños universos hacia afuera. Y sin lugar a dudas, es una cualidad que atrae a muchas mujeres. Debes saber que de nada sirve ser el hombre más guapo, el más listo, el más talentoso, si no existe seguridad en las capacidades, ya que la confianza abre las puertas, pues genera vínculos que puedes ir desde temas laborales hasta la amistad. Además, recuerda no confundir la confianza con la vanidad, si no, te restará puntos con ellas. 3. Saber escuchar. El poner atención en una conversación o estar presentes en el momento es una habilidad que se está perdiendo. Es por eso que es tan valiosa dentro de la pareja. Esto va desde escuchar las conversaciones más triviales hasta las más profundas, además de los deseos y sueños. Las mujeres, por lo general, suelen ser muy buenas en esto. Así que es normal que pidan el mismo esmero de nosotros. Esfuérzate de la misma manera. Para empezar, deja el celular o la televisión. Concentra toda tu atención en la persona que te está hablando. Si estás ocupado, dile que te permita unos segundos y luego dedícale toda tu atención. 4. Hazla sentir especial. Recuerda que todo acto tiene una consecuencia y ser detallista con una mujer no es la excepción. Hazte notar y mostrar tu interés por esa chica de manera especial. Provocará que ella te corresponda de manera positiva. Darle un detalle especial, ya sea un chocolate o una flor. Le sacará una sonrisa y, por supuesto, ella comenzará a mostrar interés en ti. Recuerda que las mujeres aman los detalles, así que no dejes pasar esta oportunidad. La honestidad sin duda es el rasgo primordial que una mujer busca en un hombre, pues espera que sea puesta en práctica en todos los aspectos de la vida, en lo sentimental, en lo sexual, en las decisiones que se toman día a día. No hay relación que sea posible sin la completa conciencia de que ambos están siendo leales con sus principios. Así que sin duda, este punto es el más importante. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.